Hola chicos, ahora les traigo un video de el éxito que ha tenido Arsenal Y este es mi tercer video diario, así que no olviden suscribirse y dejar su like Muy bien, explicaré de qué se trata Arsenal Arsenal es un juego, un shooter a primera persona, el cual debes de hacer 32 kills para ganar Bueno, 33 porque la última es un cuchillo dorado y así ganas Este juego se basa mucho en la competitividad Si bien es también una obra maestra del creador Tienes que tener una buena computadora de mínimo 4 GB de RAM De hecho no es necesario tenerla, pero es mi recomendación para poder jugar este juego a algo competitivo Aún así te recomendaría una de 6, pero puedes empezar a jugar competitivo con una de 4 GB de RAM Y la tarjeta gráfica no importaría tanto, con que tuviera 4 GB de RAM y fueran dedicadas a Roblox Estaría muy bien Pero bueno, con 4 GB de RAM puedes jugar Pero el problema de este juego es el internet que necesitas Debes de tener exageradamente mucho internet para poder jugar este juego de manera competitiva o al menos decente Ya que no importa si tienes una computadora de la NASA Ya que de todas formas si no tienes un buen internet Pues te matarán y te matarán y te matarán Y aquí toda la gente, o bueno, antes todos eran novatos Ahora al menos 2 por partida serán unos profesionales que tendrán internet de la NASA Pero no te preocupes, si eres de los jugadores que simplemente disfruta el rato Será un juego extremadamente divertido Sin embargo te recomiendo que tengas un buen internet De mayor a 10 MB Pero bueno, ahora pongamos el juego Este juego puede tener un poco de bugs Por ejemplo aquí pueden ver en el video como me suicidé y perdí una kill Porque no me podía mover Si bien este es un juego que ha crecido un montón desde sus inicios Vean, todavía tiene bugs De hecho, en unos instantes me voy a desboguear solito Aquí ya me desbogueé, no me podía mover Pero bueno, esos son bugs que casi no se ven Este juego se basa, tiene 4 modos de juego Tiene el modo normal Tiene el modo de tiempo libre Tiene el modo de equipos de 2 Equipos de todos contra todos Y equipos de 4 También tiene el modo de una sola arma En donde no rota de arma Ya que este es un juego de armas Ya que cada kill que tu hagas Se te cambia un arma Si tienes una metralladora y matas a alguien Se te cambia, ejemplo A un franco Un franco tirador Matas a alguien con el franco tirador Y se te cambia una pistola Así, va cambiando de armas por cada kill que vayas haciendo Es un juego, como les digo Es muy competitivo Sinceramente se merece mucho En el lugar donde está Aunque Yo siento que este juego está Un poco sobrevalorado Pero No al nivel de Arruinar la comunidad Sinceramente la comunidad de este juego Es muy buena A comparación de otros juegos que he jugado La comunidad de este juego No es tan tóxica como otros O bueno Si lo es Pero Pero no tan grande Ya que los juegos que ya tienen Más de De un millón de visitas Este Por lo regular su comunidad no es muy buena Y este juego A pesar de que es un juego competitivo Y Y pues que necesitas muy buen internet Y todo Esta comunidad es Perfecta Para los Para los Las personas iniciantes Que bueno Eso lo estoy diciendo ahorita No se si en el futuro vaya a cambiar eso Y este juego ha tenido Una evolución Que sinceramente Me ha dejado sorprendido La evolución que ha tenido este juego Ha sido Monstrosa Si les gustaría que trajera Videos de Arsenal De Como poder mejorar Como poder mejorar tu internet En este juego O simplemente Algunos tips Para ganar algunas partidas Pues Díganlo en los comentarios Y yo los subiré Si bien no soy el mejor jugador De Del mundo De Arsenal O tal vez No soy Una persona exageradamente buena Estoy seguro Que podré Ayudar a algunos De ustedes Definitivamente Estoy acostumbrado A jugar Arsenal He jugado muchas veces Arsenal Y sinceramente Es un muy buen juego Y como pueden ver Aquí El primero que lleva 32 kills Gana Aquí La mayoría Se ponen de Camperos arriba Este juego Casi no sufre de eso No sufre de que te llegan Por la espalda O de que Estás campeando Ya que es un mapa Muy frenético Es prácticamente Matar matar Ya que Pues te llegan De todos lados Es un lugar En donde Sinceramente Si no matas a nadie Sería como Como De verdad Vas Tienes una mala computadora O vas a muy mal internet Pero es muy raro Por lo regular Tus primeros partidos Vas a matar a 5 A 6 Tal vez a más Pero En serio Es un juego Muy disfrutable Es un juego de Roblox Que se gana Mi respeto No tiene Lo que Algunos juegos tienen Este juego de Arsenal Es muy bueno En pocas palabras Es muy bueno He visto Que últimamente Han estado haciendo Torneos en grupos Grupos diversos Grupos de Facebook Instagram Twitter En donde han estado Haciendo grupos Por Prácticamente Torneos De Arsenal Se me hace muy bien De hecho Hace poco Participé en un torneo De este juego Y Al final Quedamos en tercer lugar De la competición Y la verdad Es un juego Como les digo Muy competitivo Miren Aquí en este juego No hay absolutamente Nada Que sea Pay to win Sin embargo Hay cosas que valen Robots Pero estoy seguro Que no arruinarán Tu experiencia Como jugador Este juego Prácticamente Solo te vende Skins Cosméticos Que son puras Cosas cosméticas Y te vende Estilos de muerte Cada vez que te matan Por ejemplo Te congelas O te haces No sé Te quemas O Cosas así Desapareces Y no simplemente Te matan Esos son El tipo de cosas Que te venden En este juego Por cierto La última arma Y es la más difícil De prácticamente Usar Es un cuchillo Aquí a continuación Voy a hacer una kill Y la van a ver Aquí está el cuchillo Como pueden ver Es muy difícil De matar Yo La mayoría de veces Que me mataban Con el cuchillo O me mataban De un golpe Pero En esta partida Le estuve golpeando Uno Y no se murió Al primer golpe No sé por qué Pero bueno Ya será más adelante Pero en serio Si les gustaría Que trajera al canal Este juego de Arsenal A mí me encantaría Es un muy buen juego Para mí Si bien siento Que lo sobrevaloran Un poco Pero aún así Se me sigue haciendo Su comunidad Muy buena No veo que tenga Muchos haters Y la verdad Se me hace un buen juego Para estar jugando Pero eso depende De ustedes Esta es mi opinión Sobre Arsenal Ahora por favor Me gustaría Que dejaran Su opinión En los comentarios Me gustaría Que dijeran Que otro tipo De videos hubo Y pues nada Nos vemos Para el próximo Video Aquí ChicoBlog Se despide ChicoBlog